¿Qué tal amigos míos de YouTube? ¿Cómo les va? Yo soy el crítico del terror y sean ustedes bienvenidos a este video en donde cuando pueden ver en el título pues vamos a estar hablando de la película La cura siniestra, así se llamó aquí en México y en Latinoamérica el nombre en inglés es A Cure for Wellness, que significaría una curación para el bienestar película de terror psicológico, de la cual vamos a hablar un rato Antes que nada, ya saben, suscríbanse al canal, sigan dejando sus comentarios, los he leído todos Muchas gracias, la verdad, muchas gracias por sus comentarios, por sus buenas vibras, por los buenos deseos al canal a mis amigos de Argentina que han comentado los videos y de otros países me han pedido que hagamos el especial, y lo vamos a hacer de Jeepers Creepers me han pedido que hagamos el especial también de Ice Pitting Rape no recuerdo cómo le pusieron en español, pero sería como yo escupo en tu tumba haremos ese especial, he leído todos, vamos a leerlos todos en un video próximo de El Quítico de Terror Responde y bueno, pues bueno, sigo teniendo lugares disponibles para ustedes somos 178 en el terror, y pueden ser más, y los que quieran que seamos bueno, la cura siniestra, antes que nada quiero decirles que no pude subir el video de esta revisión de esta película fin de semana, porque la verdad es que tuve un fin de semana de locos pero, de hecho la vi el día de hoy, la fui a ver el día de hoy en la mañana porque dije que de todas maneras hay que ver la película para mis suscriptores hay que analizarla y bueno, hay que decir primero que Gore Berbinski, que es el director Gore Berbinski es un director al que se le debe mucho y no se le ha dado el reconocimiento que él merece porque él hizo, que sigue siendo a la fecha, después de 15 años, el remake el mejor remake de una película de terror japonesa estamos hablando de Laro el easter remake de Laro, allá por el año 2002 ya hablamos de ella, hablamos ya de la tercera hace poco, pero hablamos de la serie en un video posterior y después de hacer ese trabajo de la llamada bueno, que se llamó la llamada en algunos países de Laro, aquí en México después fue hacer las tres primeras películas de la saga de los piratas del Caribe y es un director que no dirige mucho pero cada vez que dirige trata de hacerlo lo mejor posible trata de elegir la mejor historia y hace su mejor esfuerzo y se nota cuando en las películas cuando un director quiere hacer algo bueno y le mete todo lo posible a su película para que salga ese es el caso de esta película que se llama La cura siniestra una película realmente realmente, como les puedo decir es difícil de analizar porque por una parte yo salí contento de la película, me la pasé bien pero creo que si tiene algunos errores tiene algunas cosas que no están bien que no le ayudan a hacer un producto redondo pero me cuido mucho con los mensajes que da la película porque yo creo que es una película que está hecha para un cierto tipo de público que logre captar los mensajes que quiere dar Gore Verbinski en esta película que tienen que ver con la medicina y cómo es que se usa actualmente ¿de qué es la película? la película es de un es un joven ejecutivo que trabaja en una firma como de negocios de investores de negocios y lo mandan a que vaya a recoger a una a una, a otra persona que está, que se fue a un, a un castillo ahí en los Alpes suizos que es una clínica como de rehabilitación una clínica de que tiene fama de que tiene tratamientos milagrosos y tiene, tiene mucha pues digamos curas para muchas femeninas ¿no? entonces lo mandan a él para que lo regrese porque tienen que regresarlo para que firmen los documentos y además para que ustedes lo van a ver en la película realmente tiene, tiene que va por él porque necesitan que esté para poder fusionar otra compañía y poderse estar en los papeleos ¿no? y él va cuando llega cuando llega a ese lugar que es un lugar hermoso porque la, la hay que decirlo la fotografía de este la fotografía de esta película es muy buena está firmada en Alemania en castillo ahí viejo en Alemania en otras partes pero realmente es Alemania cuando ustedes vean esta película bueno, pues se van a dar cuenta de esa gran fotografía y ya llega ahí a la, a la clínica y pues ahí va a empezar a darse cuenta que pues esconde secretos ¿no? esta, esta clínica no, no quiero contar spoilers lo haremos al final del video y les diré ¿cuándo vamos a contar spoilers? no, algunos no todos, realmente no voy a decir muchos pero en general la película está bien ¿cuáles son los errores que yo creo que tiene la película? una parte es el argumento digo, el guión más que el argumento y la otra parte creo que lo que más tiene en cuenta es que dura dos horas y media la película y es, y llega a hacerse tediosa en algunos momentos porque el otro error que tiene de guión lo hace como rebotar en las mismas digamos en el mismo argumento que ya desarrolló dentro de la película me explico tú estás viendo la película y dices bueno, ya va a llegar este momento que ya se va a resolver ¿no? pero no pasa algo que regresa que regresa digamos el estado de la historia a un punto luego otra vez se desarrolla llega otra vez a un punto que dice bueno, ya por fin ya va esto, ya va hacia el final y otra vez regresa ustedes se dan cuenta cuando vean la película porque suele como tres veces algo muy parecido siempre que regresa otra vez y discuta otra vez a ver cuándo acaba esto ¿no? se van a dar cuenta de eso tres veces como tres veces pasa eso fuera de eso como les digo la película se hace larga porque a veces se hace larga también porque Gore Verbinski se toma mucho tiempo pero mucho tiempo en desarrollar en llevar la película porque va paso a paso te va explicando va paso a paso lento a lento tú estás en el cine y dices puta madre a ver güey a ver si ya te entendía esto ahora sí güey sí así pero y luego ya cuando llega un punto como les digo como que se le dices ¿para qué? y luego otra vez y se va alargando un poco la verdad llega un momento que dices ya que acaba y yo me pasó y yo dije ya ya que termine porque además ya sabes ya llega un momento que sabes cómo va a terminar o sea realmente también eso puede ser en contra que es poco predecible sin embargo como les digo yo me fui digo no tan contento me fui satisfecho dije bueno esa película que valió la pena lo que pagué sí fueron tres horas subiendo los cortos pero pues bueno digo me voy con un buen mensaje porque la película realmente y aquí voy a dividir aquí aquí ya empiezo con spoilers 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 por todos lados spoilers spoilers porque luego me reclaman spoilers si no quieres ver lo que digo si no quieres escucharlo va a ver la película y luego regresas aquí y continuamos ¿no? bueno te estoy viendo voy a ver la película párate de tu asiento y salte de tu casa a ver la película y luego regresas y luego luego se quejan de que digo spoilers vete vale adelantate ahora está bien ya ya saliste bueno miren lo padre de esta película es los mensajes el mensaje que quiere dar y el mensaje que quiere dar y lo dije muy claro aunque lo repite varias veces es que y se resume lo genial es que se resume en una sola farsa dice la cura de una enfermedad es otra enfermedad dice no es o sea la cura de una enfermedad es otra enfermedad o sea eso es lo que te dice es que la la medicina y estos lugares como este que son como los centros de vamos a pueden ser como un psiquiátrico como un lugares de salud mental lo que quieran y los lugares donde tú dejas a una persona a que se cure lo que hacen es que no se cure sino que se enferme más el negocio porque es el negocio de la medicina hacer que se enferme más la gente no que se cure sino que se enferme por ahí va por ahí va el mensaje de esta película lo dice la película en un momento no la cura es la enfermedad es una frase me pareció buena de la de la película sobre todo se aplica mucho a estos lugares donde la gente deja por ejemplo la gente mayor no ellos dejan ahí y pues ya ya se olvidan y no saben que esa gente pues tiene necesidades tiene sus enfermedades pero no les interesa luego ya que pase pero a los que están adentro a los que lo están cuidando lo que les interesa es que no terminen de curarse sino que se sigan quedando ¿no? y eso es como que se aplica a la industria farmacéutica en general lo que me interesa a la industria farmacéutica es que la gente siga enfermándose y la gente siga dependiendo de los medicamentos hay por ahí toda una un movimiento de doctores y de personas que creen lo que estoy diciendo que realmente hay enfermedades que están hechas por las compañías farmacéuticas hay enfermedades que se crean para poder vender medicamentos después ¿no? es un tema interesante que pues no es no es este pues no es tema de nuestro de nuestro canal pero pues es algo que se puede discutir en otro canal quizás quizás lo hagamos en otro que se llama conciencia 2020 que se lo recomiendo y podemos hablar puede ser un buen tema de conversación este que estamos hablando y bueno esto será como lo único que lo voy a decir como después porque realmente no quiero quiero que la vean yo creo que si vale la pena si realmente vayan si la van a ver váyanse con la idea de que van a ver una película de dos horas y media que es un tíncipe psicológico muy lento muy lento y a veces tedioso pero yo creo que se compensa con el mensaje que quiere dar Gore Bervinsky tiene varias escenas muy buenas de tensión y otra que tiene varias escenas muy buenas de o sea de verdad de no tanto de miedo siente miedo de suspenso que si te llegan y están bien hechas la verdad la verdad y me da gusto por Gore Bervinsky es un director que le tenemos un aprecio singular por lo que hizo con el aro y pues bueno si ustedes creen que estoy bien ponganme en sus comentarios si creen que estoy diciendo tontería y media pues ponganlo también en sus comentarios en cuanto a las actuaciones yo creo que ahí es donde están bien aunque creo que el protagonista le faltó un poco más que el protagonista como que no es tan le cuesta te cuesta trabajo como que quedar con esa simpatía porque él como que como que es muy plano su actuación pero sin embargo si das por alto eso y ves todo lo demás de la película porque también es todo lo demás te vas a pasar muy bien ¿no? hay muchos simbolismos por ejemplo esto de que usted y se ve en el corto no tengo ni que decir en el corto todas esas personas de la tercera edad porque casi todos los que están ahí son de tercera edad mayores aparentemente están muy contentos están ahí no se quieren ir pero tampoco nunca los ves felices ¿por qué será? véanlo véanlo en dése cuenta cuando vean la película ahí se los dejo de tarea la cura siniestra muchas gracias dejen sus comentarios sus preguntas para la sección próxima del crítico del terror responde pronto haremos lo que les dije de los especiales que me han pedido y pues bueno un abrazo cuídense mucho y acuérdense solamente que el terror no es nada más un género de cine sino que es un estilo de vida ¿ok? bye y Gracias por ver el video.